En esta sesión vamos a revisar cómo reducir una fracción, ¿vale? O bien, esto también lo conocen como el método de simplificación, simplificación. También así lo llegan a encontrarlos, también así lo conocen muchos, como simplificación de fracciones. Y bueno, previamente ya revisamos cómo agrandarlas, cómo ampliar fracciones. Ahora vamos a ver cómo reducirlas. Entonces, chicos, si para ampliarlas tenías que multiplicar, ahora para reducirlas, ¿qué tendremos que hacer? Dividir. Exactamente. Tenemos que dividir el numerador y el denominador, ¿sale?, por el mismo número, ¿vale? No aplica que dividas arriba entre un número entre 2 y abajo entre 3, eso no se hace, ¿sale? Aquí tenemos que dividir tanto arriba como abajo por el mismo número, ¿sale? Hay que dividir entre el mismo número, ¿sale? Y así vamos a obtener fracciones equivalentes, ¿vale? De igual manera, en sesiones anteriores, chicos, pues ya habíamos revisado los criterios de divisibilidad, ¿vale? ¿Qué criterios vimos? Vimos el criterio entre 2, vimos el criterio entre 3, el criterio entre 5, el criterio entre 7, el criterio entre 10, el criterio entre 100, y terminamos con el criterio entre 1000, ¿sale? Esos son los criterios que revisamos ya en las primeras lecciones del curso, ¿sale? Entonces, es súper importante que puedas aplicar, o que apliques, mejor dicho, pues estos criterios de divisibilidad al momento de simplificar una fracción, ¿sale? Entonces, chicos, comenzamos con el primer ejemplo. El primer ejemplo es la fracción 64 sobre 256, ¿sale? ¿Qué tenemos que hacer para, en este caso, chicos, simplificar esta fracción? Pues tenemos que dividir, y tenemos que dividir, así como lo vimos en mínimo común múltiplo, dividir entre el mismo número arriba y abajo, así como lo vimos en el máximo común divisor, perdón. Entonces, en este caso, hay que dividir entre la misma cantidad, y de preferencia hay que llevar un orden. Entonces, comienzo con el primer criterio, que es entre 2. Chicos, les pregunto, ¿hay mitad arriba y abajo? Sí, sí. Sí, entonces sacamos la mitad arriba, y sacamos la mitad abajo. Estoy dividiendo entre 2 tanto el numerador como el denominador, ¿vale? Tenemos ya esta fracción. Seguimos, chicos. Pregunto, ¿hay mitad arriba y abajo? Sí. Sí. Entonces, saco la mitad de 32, y saco la mitad de 128. Seguimos, ¿hay mitad arriba y abajo? Sí. Muy bien, entonces saco la mitad de 16, y saco la mitad de 64. Muy bien, sigo, ¿mitad arriba y abajo, chicos? Sí. Mitad de 8, 4, mitad de 32, 16. Muy bien, seguimos, ¿hay mitades? Sí. Ok, la mitad de 4, y la mitad de 16. Seguimos, ¿hay mitades otra vez? Sí. Sí. Mitad de 2 es 1, y mitad de 8 es 4. Pregunto, ¿hay mitades todavía? No, ya no. No. ¿Ya no? ¿Por culpa de quién? Del 1. Del 1, exactamente. Entonces, fíjate muy bien. Pongan todos mucha atención. La fracción 64 sobre 256, o 32 sobre 128, o 16 64 avos, o bien 8 32 avos, esta también, y esta también, y esta también. Todas estas fracciones que acabamos de obtener aquí son fracciones del tipo equivalentes. Es decir, todas estas fracciones, chicos, tienen exactamente el mismo valor numérico, ¿vale? Pero en este caso, están representadas por diferentes números. Chicos, si nosotros dividimos 1 entre 4, ¿cuánto nos da esto, chicos? 0.25. 0.25, exactamente. 0.25. Si divido 2 entre 8, 4 entre 16, 8 entre 32, 16 entre 64, 32 entre 128, o 64 entre 256, ¿cuánto nos da esa división? O esas divisiones, mejor dicho. 0.25. Exactamente, 0.25, porque todas, chicos, son equivalentes, ¿vale? Pero, aquí hay un punto bien importante. Anótalo bien, por favor. Anótalo bien y grábatelo bien, por favor. Las fracciones siempre las tienes que reducir a la mínima expresión. Todas son equivalentes. Todas tienen el mismo valor numérico. Pero si en el examen yo me encuentro con una fracción así, pues ese resultado lo tengo que simplificar. Siempre lo tengo que simplificar. ¿Hasta dónde, chicos? Hasta la mínima expresión. Es decir, el resultado de esa operación que yo tengo que seleccionar en los incisos debe ser un cuarto, chicos. ¿Sale? Acuérdate bien y anótalo muy bien, por favor. Siempre tengo que reducir mis fracciones. Anótenlo, por favor. Siempre tengo que reducir mis fracciones. Siempre debemos reducir las fracciones a la mínima expresión. O siempre tengo que reducir la fracción a la mínima expresión. O siempre tengo que simplificar la fracción a la mínima expresión. Anótenlo muy bien. Pónganle un marco, ¿vale? Porque eso es súper importante para su examen. ¿Va que va? Ahora sí. Chicos, vamos con el segundo ejemplo. Vamos con la segunda fracción. ¿Sale? La segunda fracción tenemos, chicos, 25 sobre 115. Te pregunto. Empezamos con los criterios. Acuérdate. Te pregunto. ¿Hay mitades arriba y abajo? No. No. Exacto. Entonces, no me sirve este criterio. Pasamos al siguiente criterio. ¿Hay tercia arriba y abajo? No. No. Entonces, tampoco me sirve ese criterio. Pregunto. ¿Hay quinta arriba y abajo? Sí. Muy bien. Entonces, chicos, en este caso vamos a dividir entre 5 arriba. 25 entre 5 nos da 5. Y también dividimos entre 5 abajo. ¿Sale? Que, bueno, en el momento de hacer la división en la parte de abajo, obtendremos como resultado 23. ¿Sale? Entonces, con eso ya tenemos esta primera reducción, chicos. ¿Sale? Ahora seguimos. Te pregunto. ¿Hay quinta arriba y abajo? No. 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 Vale. Entonces, ese criterio pues ya no me sirve. ¿Hay séptima? No. No. Por culpa del 5 ni del 23. Y, bueno, chicos, fíjate bien porque también en nuestras sesiones ya revisamos números primos y compuestos. En este caso, ¿estarás de acuerdo que el número 23, fíjate en el número 23, todos estarán de acuerdo que el número 23 solo es divisible entre 1 y entre 23. Es decir, el número 23 corresponde a un número primo. Y de igual manera el 5, chicos. El 5 solo es divisible entre 1 y 5. Por lo tanto, el 5 también es un número primo. Te puedes dar cuenta que el único denominador que comparten estas dos cantidades, chicos, pues corresponde al 1. Pero también estarás de acuerdo que si yo divido entre 1 arriba y entre 1 abajo, estoy obteniendo exactamente la misma fracción. Entonces, chicos, podemos concluir con esto que pues ya hemos reducido la fracción a la mínima expresión. Y en este caso, su mínima expresión es 5 veintitrés avos, chicos. Ya hemos terminado de simplificar nuestra fracción. Date cuenta, por favor, cómo en el primer ejercicio, todos atención aquí. Fíjate cómo en el primer ejercicio, en el primer ejercicio, chicos, en este caso tuvimos que hacer varias reducciones, muchas reducciones hasta llegar a la mínima expresión. Pero fíjate, por favor, en el ejemplo número 2 y te habrás dado cuenta que solo hicimos una reducción, ¿sale? Entonces, así hay ejercicios. No te confiesa que hay que hacer 20 reducciones o 10 reducciones o 5. Hay veces que nada más se hace una. Hay veces que ni siquiera se puede reducir. Entonces, tú debes ser capaz de definir cuándo se puede reducir y cuándo no se puede reducir una fracción, ¿sale? Vamos con el último, chicos. Tenemos la fracción 175 sobre 125, ¿sale? Este es el último ejemplo. Aplicamos criterios nuevamente, chicos. Empezamos con el primero. Pregunto, ¿hay mitad arriba y abajo? No. 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 Entonces, no puedo sacar mitad. Paso al siguiente, chicos. ¿Hay tercia arriba y abajo? No. No. Tampoco, ¿verdad? Tampoco hay tercia ni arriba ni abajo. Vamos con el siguiente. ¿Quinta arriba y abajo? Sí. Exactamente. Sí, podemos dividir entre 5. Si yo divido 175 entre 5, eso nos da 35. Y si dividimos 125 entre 5, chicos, 125 entre 5 nos da 25, justamente. ¿Va? Ahí ya tenemos esa primera reducción en nuestro tercer ejercicio. Seguimos, chicos. ¿Hay quinta arriba y abajo? Sí. Sí. Muy bien. Si saco la quinta de 35, esa me da 7. Y si saco la quinta de 25, esa nos da 5, chicos. Muy bien. Seguimos. Chicos, ¿puedo sacar quinta arriba y abajo? No. No. ¿Puedo sacar séptima arriba y abajo? No. Tampoco. Entonces, ¿qué onda con esta fracción, chicos? ¿Se puede seguir reduciendo? No. No, exactamente. Esta fracción ya no la puedo reducir más. Y este es mi resultado. Acuérdate, siempre hay que simplificar o siempre hay que reducirlas a la mínima expresión. Eso es súper importante. Entonces, en este caso, el resultado sería siete quintos, ¿sale? Si tú en el examen estás haciendo un ejercicio y tu ejercicio te dio como resultado 25 sobre 115, no vayas a marcar esta como respuesta correcta, porque toda fracción, ya lo anotaste seguramente, todas las fracciones siempre se tienen que reducir a su mínima expresión. Siempre para tu examen y siempre en matemáticas hay que reducirlas a la mínima expresión. ¿Va que va? Y bueno, chicos, con esto pues ya tenemos listo el método de reducción de fracciones o conocido también como simplificación de fracciones. Si te gustó el video, visita nuestras listas de reproducción en donde tenemos más contenido para que sigas aprendiendo con nosotros. Cualquier duda que tengas, escríbenos a Facebook y con gusto te ayudaremos. No olvides regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal.